Hoy a la mañana se han dicho que no había médicos y le quiero comentar en forma concreta de que las guardias se están atendiendo. Nos quedan cuatro días más de feriado administrativo. Los médicos siguen atendiendo, principalmente en lo que sea emergencia, y hay mucha tensión. Lo que quiero es dar un poco que la gente tenga conciencia de que el hospital está trabajando de la mejor manera posible y que van a ser atendidos, pero que no vengan para casos que puedan esperar un poco más. Se atienden las urgencias, las emergencias, y si en ese momento no hay, se lo atiende también a los pacientes que no son urgentes. Doctor, para tener conciencia y para tener en cuenta, lo que no van a funcionar son los consultorios externos. Consultorios externos no van a estar funcionando como normalmente se hace, salvo el lunes y viernes. De esta semana que viene van a haber esos días feriados sandwich, pero emergencia sí, y dentro de emergencia se hacen consultorios externos también, pero de los casos de emergencia. Bien, entonces cabe acotar y decirle a la comunidad de que solo se van a atender todos aquellos casos que sean de emergencia o urgencia, como normalmente se dice. Exactamente. Quiero que entiendan de que hay tres médicos especialistas y un par de enfermeras por turno y hacen media guardia y media guardia. No es que hacen las 24 horas de la guardia, hacen 12 y 12, para no cansarse, ¿no? Bueno, llevarle tranquilidad entonces a la comunidad. Sí, de esa manera saludar también por todo este tema festivo a toda la comunidad de Puerto Iguazú y que lo vamos a seguir cada vez tratando de mejorar en todo lo que sea posible para la salud de Puerto Iguazú. Una feliz Navidad y un próspero año y esperemos que el próximo año sea aún mejor y que tengamos menos inconvenientes de los inconvenientes que lo estamos salvando ya y a toda la gente que está poniendo el hombro, a todo el personal en cada uno de sus sectores, les deseo una feliz noche buena que ya la pasamos y un próspero año nuevo. ¡Gracias!